Por si acaso Vamos Vale, me ralentizo pero igual lo mate Vale Y acá que hay Demente Según este hombre podemos salir del edificio por la ventana Vale Barrio de los templos Así que sigues vivo Me pones enfermo Yo también me alegro de verte Toruviel ha muerto Tú contribuiste a ello Abre los ojos Tu querida guerra la ha matado Deja de sumir al mundo en sangre Y busca la paz La guerra no mata Sino los humanos Los elfos Los enanos Entiendo Es hora de llegar a un acuerdo Bafail Lobo He de seguir adelante Pero me parece que se avecina un combate He conseguido convencer a Jaevin De que no soy culpable de la muerte de Toruviel Creo que me ha entendido Es hora de seguir Pensé que nos íbamos a enfrentar a él ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Ahora ya me vi en ese enemigo Lo mataron los caballeros ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Vale, he de hablar con tristeza Ah, de lo que hay que hacer, vale Entonces, Jaivin pereció Vale Tendré que derrotar al... ¿Zoigol? ¿Le dijo? No Zogol, Zogol Ok, entonces toca pelear, eh Toca peleita Aquí, ¿no? Claro, y me dan fogata a cada rato Para hacer... Pociones A ver, fuera Fuera Para hacer pociones Porque, claro, ya está la batalla Final, por así decirlo Y hay que hacer un montón de cosas A ver Mmm Ya, ya tengo el inventario lleno Voy a cargar Vale, entonces Fuera Fuera Mmm ¿Qué más votamos? Siento que todo... Vale Quitina El pedernal Vamos a quitar por mientras Alcohol normal 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 Lojo 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 Por mientras, eh Por mientras Que si tomamos lo que Nos falte Entonces Golondrina Vale Correhuela Carcayú Bosque de maribor Uh, esto sirve Vamos a ir con Sauce ¿Eh? Argentina Voy a hacer de insectoides ¿No? Voy a hacer que el Seugol sea insectoide Y acá Nada Vale ¿Por qué no nos hemos enfrentado a él? Y creo que ni siquiera lo tengo en el En el En el rosario de monstruos Ah, sí Wow Inmuno a los golpes de espada Hay que quitarle los tentáculos Ok Bueno, menos mal se me ocurrió ver esto A ver ¿Qué tenemos? Pedernal Puede que me sirva el de quitina Y Vale Nido de Seugol A ver Súbete Geralt Jueguito Ah, vale Hablamos con Triss Está en las cloacas Debajo de este sótano ¿Algún consejo profesional? Que no te coman Hablo en serio No te acerques a sus tentáculos Si tienes hechizos contra las infecciones Debería Vamos Miedito Miedito el Soigol No te acerques a sus tentáculos 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 Es como un pescado a la vez También Vale, entonces como nos dijeron Hay que eliminar los tentáculos Dios, Dios, Dios Son 200 Vale, uy Vale, cuando sale lo atacamos, ok Ven acá Ven acá, bicho asqueroso Es horrible Ven acá Vale, que leo polvo de diamante, ¿no? Sí Para hacer más daño Atacan demasiado estos bichos ¿Cómo? Aguanta mucho este Está cochinada Vale Ahora tenemos que salir de las cloacas E ir al claustro Hemos logrado derrotar al Zoigl Me sigue pareciendo raro el nombre que le dicen Zoigl Es Seul, según yo Ahora Tenemos que salir de las cloacas E ir al claustro Veneno de Zoigl Orens Orens Vale, dineros, dineros Uy, ¿cuánto tenemos? 4.500 Vale Entonces podemos hacer el de Soy go Claro Y te dan un montón de alcoholes Para poder hacer dichas pociones Acá Vigor de Soy Ok Luna llena Correguela Gato Vamos a un gatito Vale Ya ni siquiera da vuelta La animación Se va negro y ya Genial Tenemos uno de oro y de plata, ¿no? Exacto Plata A ver Resistencia a sangrar Armadura más 5 Daño más 10 Resistencia al derribo Destreza a nivel 4 A ver Ataque 10 Esquivar también Rechazar más 5 Seguir incineración Más 10 Vigor Aguante más 5 Regeneración de aguante Más 10 Veneno y dolor 10 Y aturdimiento 10 Inteligencia Duración de las señales Más 25 Intensidad de las señales Yo creo que Armadura Y oro Ya no podemos gastarlo Porque no tenemos Casi nada Abierto en oro Requiere nivel 4 De destreza Ah, vale Y no lo tenemos, ¿cierto? No Bueno Nada que hacer Lo usaremos En otro momento Vale, un guardaíto No sé si es por los barrotes O por la puerta Ah, por la puerta Barrio de los templos A ver Tenemos que abrirnos Pasos hasta las puertas Del monasterio Wow Contra 3, ¿eh? Dale Dale ¡Vamos, Geralt! Bien, es hora de entrar en el monasterio. A ver... Aumenta? Vale. Bien, y entonces colocamos la golondrina aquí y la bebemos. No sé por qué no se va ahora a Cuen. Siempre nos duraba poco. He conseguido que Triss se vaya. He de entrar en el monasterio antes de que vuelva. He convencido a Triss de que se marche. No podría ponerla en peligro y he de seguir solo. Al otro lado de la puerta me espera el Gran Maestre y no se va a quedar cruzado de brazos. Adentro. Orden de la Rosa llameante. Por eso nunca pudimos entrar aquí. Ah, mira Fogata. ¡Volto! ¡Prohibido el paso! ¡Órdenes del Gran Maestre! He venido por un asunto de importancia nacional. ¡Lárgate! El Gran Maestre quiere estar solo. Lo siento, no me dejas otra opción. ¡Tandaradei! Lo siento. ¡Ríndete! A ver, atácame. A ver si se va a Cuen. Aguanto un montón ahora. Ahí se fue. Sí. He de prepararme para luchar. Tiene una llave creo. Sí, llave de los aposentos del Gran Maestre. Vale, guardadito. De aquí fiesta y afuera se... Derrumba todo. Contempla a mi pueblo. Comen en mi mesa. Se calientan en mi obera. Y se alegran de alejarse del caos de la guerra. Te engañas al pensar que la presencia de mujeres y niños hará que te deje en paz. No pretendo engañarte. El frío blanco se acerca. Un cataclismo que enterrará al mundo en nieve y lleno. Todas las noches, sueño con páramos helados. Y con la muerte de las civilizaciones antiguas. ¿Has oído la profecía de Idlinar? El cataclismo es inevitable. Los reyes prefieren librar guerras locales para expandir su influencia. Mientras que los elfos se han convertido en terroristas por una causa perdida. El mundo necesita un salvador. Un hombre del momento. Alguien que avive la llama de los corazones de la gente. ¡Ja! ¿Tú salvador del mundo? Ven. Te enseñaré algo. Los humanos son débiles, frágiles y tienden al mal. Crearé un hombre nuevo, perfecto, templado en el fuego eterno. ¿Has acabado? Porque si es así... ¿Dudas de mí? No te culpo. Yo también tenía mis dudas. Pero ahora lo veo todo, Clemson. What? Yermos helados. ¿Cómo? Ah, claro, no tengo mapa. Observa. Se te abrirán los ojos. Y lo entenderás. No es más que un truco. Esto no es una ilusión. ¿Dónde estamos? Compruébalo tú mismo. Sígueme. No es la victoria. No es más que un truco. Ni siquiera irás. ¿Quién vas aеть? Decqueré una cara solamente. Igencara. L360 mué ツámica. Yometrías. Está bien, mira. Sete dando bien. ¿ TERMIN�� de estación? ¿Has visto las torres heladas de Wyssima? ¿Ya lo entiendes? ¿Qué quieres? Este es el futuro. El frío blanco ha destruido la civilización humana. ¿Nos rendimos? ¿Nos desanimamos? ¡Jamás! Aún podemos evitar nuestro destino. ¡Ahórrate la retórica! Entiende que la Orden y la Salamandra solo pretendían salvar a la humanidad. Todos los criminales echan mano de la Fuerza Mayor. ¡Te falta humildad! ¡Uy! Genial ese efecto. ¡Qué bien! Ahora tenemos que llegar hasta allá a pie, ¿no? Reflejo congelado. Tengo que continuar y encontrar una salida o la manera de disipar... No. Después lo leo. Déjame un segundo. Vale. Wyssima está congelada y cubierta de nieve. El Gran Maestro afirma que es el futuro que nos aguarda. Tengo que continuar y encontrar una salida o el modo de disipar la ilusión. Vale. ¿Guardar? ¿Puedo? Sí. Espero que con lo que me traje en el inventario pueda plantarle cara al Gran Maestre. Aquí te aguarda lo inesperado. ¿Cómo has acabado aquí? Eres más fuerte de lo que creía el Gran Maestre. Me has convocado. ¿Cómo? El Gran Maestre te invitó a una visión del futuro que alberga en su cerebro, pero tú te trajiste tus propios espectros y visiones. ¿Así que esto no es real? Es más que un sueño. Si mueres aquí, tu muerte será muy real. Te acompañaré y te ayudaré. Vamos. Solo nos sigue una ventisca. Y más allá no hay nada más que la muerte. Tengo que seguir y andarme con ojo. Pues si muero será real. Wow. A ver. El Gran Maestre tiene grandes poderes mágicos, pero le cuesta controlarlos. Ha conseguido arrastrarme a su visión de las llanuras heladas, que es en lo que se convertirá el mundo civilizado cuando llega el frío blanco. He de superar la visión de Jax de Aldersberg y escalar hasta la cumbre donde se encuentra. Reflejos congelados. Triss afirma que todo este mundo es la visión del Gran Maestre de la que formo parte. Tengo que seguir y ayudarme con ojo, pues si muero será real. Por suerte, la hechicera ha decidido ayudarme con su magia. Espero que acabe con mis adversarios con sus rayos azules. Wow. Vale, vamos. A ver, vamos a colocarle un poco de poder a esto. A ver, vamos a colocarle un poquito de poder a esto. vale que tiene el testadura tendones y carne tiré muy antes el art vale por aquí vamos bien por si acaso un guardadito no has cambiado de nuevo sales de la nada para matar humanos que humanos como siempre me desconciertas contempla los vestigios de la humanidad hombres mono criaturas desgraciadas y dignas de lástima algunos de mis propios bisnietos son humanos el frío blanco transformó a los humanos en bestias solo preocupadas por comer y procrear se dejan llevar por sus bajos instintos como la turba de la que me salvaste te lo agradezco acepta mi regalo golondrina debo seguir sin hacer caso a los fantasmas del pasado golondrina y búho real esos antropoides enormes son los lo que queda de la humanidad me pregunto que más me espera en esta tierra extraña golondrina vedo en el 你看 Oh, me stuneo. Claro, pero Triss me está protegiendo con el hechizo. Por eso tenemos estos rayos azules. ¿Has visto a nuestros bisnietos degenerados? Ya sabes por qué no puedes oponerte a mis planes. ¿Qué tienen que ver tus planes con el cambio climático? Solo un gran plan llevado a cabo sin vacilación podría salvar a la humanidad de lo que vi en mis visiones. ¿Tanto confías en tus ensoñaciones? Yo no pedí estas visiones, este don. Pero tú decidiste cómo usarlo. Tú has insistido en que los dones especiales hay que usarlos en causas justas. He elegido la más justa de las causas. Salvar millones de vidas. Y lo alcanzaste matando a cientos. Diles a los espíritus que vagan por aquí que no tenían derecho a sobrevivir. ¿Y él quién es para decidir eso? No puedo dejarme engañar con las visiones del gran maestro. He de seguir adelante. Rey de la cacería salvaje. Wow. No puedes detenerme. La muerte te sigue. La muerte me pisa en los talones. He de continuar. Wow. Esto está... Esto está rarísimo, ¿eh? A medida que avanzo, más raro se pone. ¿Selina? ¿Selina? Los asesinos nunca están en paz. Esos pensamientos siempre llegan demasiado tarde. No me quedó más remedio. Tú nunca te has dejado llevar por tus sentimientos. Siempre hay alternativas. ¿Cómo puedes seguir tan seguro de ti mismo mientras te adentras en las fautas del destino? No puedo dejarte aquí. Es hora de seguir antes de que me congele. ¿Ahí me va a ayudar o no? Me va a ayudar. ¿Ahí me va a ayudar? ¿Ahí me va a ayudar? Vale. Vale. Nivel ganado. Uff. Mucha pelea en esta zona. Bien Bien, bien Cada pasito que damos Un guardadito Porque si no No Nos podemos disparar en el pie Va, de nuevo al gran maestro Por fin lo entiendes, brujo obstinado Los humanos perecerán O se convertirán en animales Mi plan lo evitará ¡Qué plan maldita sea! Las naciones humanas solo pueden sobrevivir al frío Con un éxodo masivo hacia el sur ¿Contigo como guía? Estoy dispuesto Por supuesto, he tenido que librarme de los que se interponía Sobre todo, los no humanos ¿Por qué te obsesionan tanto las demás razas? Estaba dispuesto a cualquier sacrificio para salvar a la humanidad ¿Conoces el dicho El fin justifica los medios? Sí Das pena Como si te creyeras tus mentiras La extinción de los no humanos No es una meta Sino un medio Como odias tanto a los humanos Te dejaré con mis siervos Que ya no lo son Mutante Tengo que continuar No puede huir eternamente Vale Sigamos Que esto ya se está poniendo feo Bueno acá Vale Yo creo que ya estamos cerca de ese De ese circulo donde estaba el gran maestre Donde se teletransportó No tendrás la oportunidad Wow He de derrotar a los espíritus de Siegfried y ya, Eivind Vale, sí Siegfried y ya, Eivind fueron daños colaterales, por así decirlo El camino está despejado, puedo seguir Eh, sí, Siegfried seguía órdenes Más que nada y... Y ya, Eivind defendía a su gente Vale, ¿puedo guardar? Sí, mira, Alvin Pero Alvin está desaparecido, ¿será el real? No creo, no, no, no No puede ser Mira, Alvin Una ilusión, Tris No debo distraerme, he de continuar He visto el espíritu del pequeño Alvin ¿Qué le está... estará... No, ¿estará? ¿Qué le estará sucediendo? Quizá Alvin nos ayudará ahora en esta última parte Con su magia ¿Con su magia? No, no, no No, no Y que no andaran bendigando monedas Vamos 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 que era, boom bien si si ya estamos casi eh, estamos acá un guardadito aquí antes de llegar si si estamos ahí ya mira Geralt, es fácil confundir a los humanos con monstruos cierto Alteza a mi me lo vas a decir el gran maestro es tan loco ni siquiera yo osaría idear un plan así debemos detenerlo mi señora, vuestros deseos son órdenes para mi tienes clase, una cualidad escasa se me ha antojado luchar junto a ti un capricho wow tengo un aliado, resultará útil durante la batalla inminente genial eh era obvio uh bueno, 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 bueno van aquí y Triss, ah Triss esta stuneada en el piso boom a dormir Triss, vale tenemos que separarnos, porque en el centro de la visión él lo controla todo tienes que seguir solo, volveré, buena suerte Geralt gracias, volveré, se aproxima al duelo estupendo, 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 tengo para hacer algo no, bueno, sauce servirá de algo el sauce, por si me stunean bien, destreza, vale, destreza veloz de plata muy bien, a ver daño 80, 120, ataque 100, rechaza 5, dolor 75 si, si, si cortar tendones vale, a ver dolor más 15, estilo veloz finta, ataque más 20 incineración presión de la incineración provocada por un ataque menos 50 atacante, menos 50 vale, acá fuerza destreza destreza ataque y esquivar más 20 rechazar 10 seguir la incineración más 20 si y me queda algo de siniestro vale si enfrentamiento final esperemos que podamos plantarle cara sin problemas al maestre al gran maestre, perdón ¿Ves ahora la necesidad de actuar costar a lo que costara? Geralt, abre los ojos en el hospital de Levioda atienden a los que son como tú al perseguirme me das la razón te has enfrentado a los peligros que afronta la humanidad y has sobrevivido Jax de Aldersberg, se acabó tu sueño paciencia aún puedes cambiar de opinión imagínate a miles de personas atravesando un yermo helado ¿podrías defenderlos? tú y un puñado de brujos dubitativos como Berengar imposible solo los hermanos mayores pueden pero hay que enseñarlos y guiarlos te necesitan mmm retiro de los mutantes basta nuestras espadas hablarán por nosotros que es seguro de ti mismo te espera una lección dolorosa que bien huyó bueno es clásico he de derrotar al gran maestro en combate muere vale genial ah genial ah genial pensé que me iban a atacar los los augurios pero ehh pues si atacan pues si atacan a ver estos bichos hay que matarlos con con espada de monstruos con espada de monstruos me congelo no no vamos arriba y era vamos arriba y era no 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 a ver vengar no 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 vengar vengar te vengar vengar las espadas Vale, ahora si Se para muy rápido ¿Por qué se me dio la muerte? ¿Por qué se me dio la muerte? Palabras, palabras, palabras Siempre nos has usado para esconder la incertidumbre y el miedo Yo prometí que te seguiría Sandeces, espectro, dime lo que quieres o desaparece Piensa en tus actos, brujo Estuve a tu lado cuando llegaste a caer, Morghen Un presagio de su caída Te observé cuando juzgaste a los aldeanos de las afueras y solo dejaste sangre y fuego a tu espalda Has causado la muerte de Raimon y has puesto en peligro a Shani por alcanzar tus objetivos El caos ha seguido tus pasos Mataste a decenas de personas con tu espada de brujo Has ayudado a establecer las bases del reinado fanático de la orden Sembraste el caos en Huizima y llevaste la destrucción a aguas turbias Todas tus decisiones provocaron más devastación Todas generaron más desgracias Huizima Arle y la orden y los Skoyatel hacen que Temeria se desangre No te amarga tu neutralidad Basta No lo niegues, brujo Eres mi principal paladín Un arma destructiva perfecta Donde quiera que vas Te siguen la muerte y el caos Ahora, igual que hace años Acéptalo No te resistas Y entrégame a ese otro hombre que has destruido Jax de Aldersberg es mío Usas enfrentarte a mí La vida se te escapa por tus heridas Y detecto tu debilidad Con cada gota, la muerte se acerca No tienes ninguna oportunidad contra mí Cede ante mí Uff No ceder o que se quede con él Jamás, esto es entre él y yo En cualquier caso Pretendes matarlo Cierto, pero tengo mis motivos y no tienen que ver con los tuyos Vete mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde ¿Quieres luchar conmigo? Que así sea Aquí acaba tu huida de la muerte Desembaina la espada Temía que me propusieses una partida de ajedrez Uh, tengo que derrotar al rey de la cacería A ver, a ver, ¿qué sale acá? He derrotado al gran maestre, pero eso no basta Y ahora he de vencer al rey de la cacería salvaje Es como si luchara contra la muerte Uy, la tormenta que hay acá Vale, derrotado Y ahora he de vencer al rey de la cacería salvaje ¡Monstruos! Uy Creo que nunca había visto una escena así desde ese ángulo Se acabó Te has despertado, ya me estaba preocupando ¿Dónde está el Gran Maestre? A unos pasos, ha muerto Creía que también habías muerto ¿Llevo mucho inconsciente? Bastante Foltest ha recuperado el control Triss lo apoyó y los efectos fueron llamativos ¿Ella está bien? Estaba contigo pero tuvo que irse Rollos políticos Atrapada entre el rey, sus amigas hechiceras y su vida privada ¿Y tú? ¿Lo conseguiste? Sí Le arrebataré el último elemento a Jax y cerraré este capítulo Para poner fin en esta historia tengo que recuperar los segredos robados Seguro que los tiene el Gran Maestre Restos de Jax de Aldersberg La Maestra de la Orden de la Rosa Llameante Amuleto de Dimerita Secretos robados de Kaer Morge En un collero cerrado con los últimos secretos robados de los brujos Un fin marca un nuevo comienzo Todos los finales son el principio de algo Vale He recuperado los segredos robados Y he cumplido la misión de que Besemir me encomendó Es hora de cerrar este capítulo Me pregunto si Jaskier lo encontrará inspirador A ver Jaskier Coge lo que necesites y ten buena suerte en tu camino Tu camino está al otro lado de esta puerta ¿Sabes lo que tenía el Gran Maestre? Un colgante de Dimerita ¿El que le diste a Alvin? No lo sé, parece igual pero más antiguo Debió de llevarlo varios años debajo de la armadura A saber de dónde lo sacó Tal vez le sirviera para rechazar hechizos hostiles O lo usara para controlar habilidades innatas, visiones implacables Cuídate Da igual Jax de Aldersberg, si se llamaba así, ha muerto Se acabó ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? Venga, has recuperado lo robado y has castigado a los que te hicieron daño Has jugado a ser un político y has frustrado conspiraciones Has amado y has matado ¿Y ahora qué? Quiero un poco de paz y tranquilidad Lo que yo pensaba Nunca he visto tanto cansancio en tus ojos La gente esperaba demasiado y como siempre Afrontaste el reto aunque era desmedido Estoy encantado de hablar otra vez contigo Pero quizá deberías haberte quedado en la isla de Afals Parece que no podré descansar nunca En ese caso Buena suerte Igualmente El conflicto entre la orden de la rosa llameante y las Coyatel Reduciría cenizas a Huizima Foltest eligió la única solución razonable Dejó que los dos bandos se mataran mutuamente Tras la misteriosa muerte del gran maestre El poder de la orden se desvaneció rápidamente La florinata de la juventud élfica Apareció luchando en las calles de Huizima No hubo vencedores El alzamiento de los no humanos debilitó a Temeria Y Foltest se hizo con los servicios de hábiles diplomáticos Tris Merigol se convirtió en consejera real Y las hechiceras adquirieron importancia Los que se conjuraron contra él durante la ausencia del rey Fueron castigados y exiliados Por supuesto pronto los sustituyeron por otros La gente corriente no notó ninguna diferencia Estaban ocupados lamiéndose las heridas Y buscando a sus seres queridos Pocos supieron lo que había pasado en aquellos días en Huizima Fueron los que el destino reunió con Geralt de Rivia Pero decidieron guardar silencio ¿Qué le ocurrió al brujo? ¿Dónde fue? Pero esa es otra historia Claro que sí ¡Gracias! 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 Temería y Redania son aliados Gracias en gran medida a ti Te mereces una bolsa de oro por tus esfuerzos Alteza Señor Adiós Señor ¡Gracias! 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 Adiós Señor ¡Suscríbete! 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 Bueno, guapos, guapas. Hasta acá este The Witcher. Increíble, ¿eh? Brutal. Increíble. Genial, genial. Me ha encantado. Me ha encantado. Al inicio se me hizo un poquito durillo ahí como las piedras, pero sorteando el tema jugable. El tema de combates, las mecánicas toscas. Es un juego increíble, es una aventura genial. Era uno de los grandes pendientes que tenía desde hace años, muchísimos años. Y muy contento de haber podido compartir esta aventura con todos ustedes. Me queda una sensación de como lleno, por así decirlo. Es increíble. Y bueno, con esa escena claramente queda abierto para lo que es el segundo juego, que es The Witcher Assassins of Kings. ¿Vale? Que también lo tengo, ¿eh? Que en algún momento lo vamos a jugar por aquí en el canal. Por ahora vamos a despedir a Geralt de Rivia, por aquí en el canal. Y lo despedimos por todo lo alto, porque ha sido un juego increíble. Como decía, superando esas cositas técnicas de los años que tiene el videojuego. Es una aventura magistral muy buena. De las mejores historias que he jugado muchísimo tiempo. Muy bien contada, muy bien hilada. El tema de la conspiración de la salamandra. O sea, que tal persona estaba metida y quizás no. ¿Se acuerdan de los primeros episodios cuando estábamos investigando quiénes eran, o sea, quiénes podían ser culpables por estar metido entre medio de la conspiración de la salamandra? Interrogamos a varias personas. Entonces no sabíamos quién era y de a poco fuimos escalando hasta que derrotamos a todos y pues pusimos fin a la salamandra. Sin duda ha sido un viaje fenomenal. Un viaje de mucha fantasía, de mucha magia, de mucha pelea, de muchos reintentos también, porque el tema jugable en las batallas a veces se hacía un poquito durillo. Sobre todo, por ejemplo, ahora que estoy grabando todo esto de corrido, la parte de Azhar Yabet, que era un poquito injusta, creo yo. Pero genial, genial en todos los sentidos. Añadiéndole los mods que añadí al inicio, pues mejoró un montón el tema gráfico, luces, texturas, todo eso. Es muy, muy genial. Se los recomiendo un montón. Si no lo han jugado, jueguenlo. Creo que sacamos el mejor final. Creo que tiene más de un final, así que creo que sacamos el mejor. Y me quedo muy satisfecho, por así decirlo, con las acciones que tomamos y cómo terminó esta aventura. Sin duda una historia increíble que se catapulta, sin duda alguna, a mis historias favoritas que se mantendrán ahí atesoradas, por así decirlo, en mi corazón, en mi memoria. Y nada, como dije, muy contento de haber podido compartirla con todos ustedes. Dejamos hasta acá este The Witcher Enhanced Edition. Despedimos a Geralt de Rivia del canal. Espero que no por mucho tiempo. En algún momento jugaremos a esa segunda parte y también esa tercera parte ya en un futuro. Espero que no muy lejano. Y pues espero que se lo haya pasado bien. Gracias por la compañía. Gracias por gastar un poquito de su tiempo por aquí en el canal, que eso es muy valioso. Y también gracias a la gente que se pasaba de vez en cuando por aquí en el canal para ver cómo iba la aventura. Y también a la gente que se pasa a ver el canal, para ver cómo nos está yendo y todo eso. Como siempre, abajo un comentario, si es que así lo desean. Darle un buen like al vídeo, si es que les gustó. Siempre se agradece si no me dejan su dislike, que para eso está. Y los dejo invitados a las siguientes aventuras que tenemos por aquí en el canal. Y también a las próximas que se vendrán en próximos vídeos. Vale, guapos, guapas. Gracias por estar. Cuídense mucho y saludos a todos. Cuídense. Adiós.